Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio, el canal en el que encontrarás todas las noticias del corazón y realities, además, te puedes suscribir que es gratuito. Atención a la noticia, una noche más, llegan las nominaciones a la palapa. Eso sí, serán las primeras de los supervivientes como grupo unificado. Cuatro concursantes saldrán a la palestra, tres de ellos elegidos por los compañeros y un cuarto por decisión del líder. Las nominaciones quedan de la siguiente manera, Ana Luque, a Anuar. Porque me hizo la cruz y no me gustó. Kiko Matamoros, a un clásico para mí ya, Anuar. Así va a ser mientras sigamos aquí. Porque, mira que me he llevado bien con él, pero ha llegado un momento que yo no sé si a estos chicos les ha faltado humildad, Mundo, conocimiento. Por sus faltas de respeto se ha ganado esta nominación. Mariana, nomina a Anuar. Creo que las motivaciones para votar a Anuar ya las sabemos todos. Me ha hecho vivir un infierno y no me gusta su personalidad, su forma de ser. Muy respetuoso cuando se molesta. Julen, nomina a Nacho Palau. Estaba entre él y Mariana. Hemos tenido unas semanas muy intensas. Pero vamos, que entre él y Mariana estoy igual. Alejandro, nomina a Nacho Palau. Lo nomino porque me parece buen concursante, bueno, pero parece un poco egoísta. Ha habido comentarios muy feos, se guarda los cocos incluso habiéndole sancionado. Anabel, nomino a Mariana porque es la última chica que conozco y por afinidad no voy a tocar a otra gente antes que a ella. Anuar, nomina a Mariana. Como superviviente no la he visto demasiado, encima hemos tenido muchos roces, muchos ataques hacia mis compañeros. Nacho, nomina a Anuar, obvio. Las dos semanas que llevamos ha estado muy pesado conmigo. Muy pesado con la comida, con todo. Lo tengo cruzado. Por último, y sin saber cómo habían quedado las votaciones, Julen ha ejercido el privilegio que tenía para las nominaciones, dos puntos extra. Le voy a poner los dos puntos a Kiko. De esta manera, Anuar quedaba nominado con cuatro puntos y Mariana, Nacho y Kiko protagonizaban un triple empate a dos. Por tanto, los nominados de esta semana son Anuar Beno, Julen Pereira, Kiko Matamoros y Mariana Rodríguez. ¿Quién queréis que sea el próximo expulsado? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita. Y nos vemos en un próximo vídeo.